El jueves anterior en nuestro país se disputó el campeonato nacional de contrarreloj para las categorías élite y sub-23 masculino y femenino. La localidad de dicha disputa fue en Limón, específicamente entre Westfalia y Cahuita para la categoría masculina que hicieron un total de 30 kilómetros. En la categoría élite habían claros favoritos como el caso de Brian Salas, actual campeón de esta modalidad, el hombre del Nestlé Bicicletas Giant. Además estaba Daniel Jara que había dejado de competir en sus 23 para dar el salto a la categoría élite y pelear por el título absoluto de la contrarreloj individual. Entre otros corredores que estaban ahí tratando de meterse en esa pelea habían corredores como Fabián Ramírez, como Luis Rojas, estaban también corredores como Kenneth Aguilar. Sin embargo, ninguno pudo ponerle la mano a Brian Salas que por 5 segundos se logró imponer en un título más de contrarreloj y suma así su tercer título consecutivo, siendo el primer corredor en la historia del ciclismo costarricense el que consigue el triplete. En la rama sub-23, al no estar Daniel Jara, la pelea iba a estar entre Gabriel Rojas, el corredor de la Ibolo de Estados Unidos, y el caso de Sebastián Moya, el pedalista del Nestlé Asfalto CBZ Bicicletas Giant. Sin embargo, por más que lo intentaron otros corredores por meterse en esa puja de pelea, no pudieron y al final fue Gabriel Rojas el que logró llevarse la victoria dejando a 5 segundos a Sebastián Moya. En la rama femenina, en la sub-23, Jennifer Morales de Piquico Training partía como la principal candidata y no hubo ninguna otra corredora que pudiera acercársele al tiempo que hizo y con más de 50 segundos se coronó como la campeona nacional en una competencia de 22 kilómetros para la rama femenina que estuvo pasada por mucha lluvia al igual que la rama masculina. Por último, en la categoría élite femenina, la pedalista María José Vargas quería revalidar su título y lo haría de una manera muy espectacular, sacándole más de 50 segundos a su principal rival, que en este caso fue Diana Solano, la novedad de la jornada. La tercera posición fue para la corredora Natalia Navarro de los Sueños Café, que por más que lo intentó no pudo contra el poderido de Diana Solano y de María José Vargas. El próximo sábado y domingo se van a correr los campeonatos nacionales de ruta para estas categorías élite y sub-23, tanto masculino como femenino. Sí, creo que las condiciones son iguales para todos, ¿verdad? Sin duda la lluvia y el viento que estaba pegando un poco de lado en esta sección complicaba la visibilidad y tienes que estar muy concentrado para no salirte del ritmo. En mi caso personal ahí sufrí mucho y más bien pensé que venía perdiendo la contrarreloj, pero bueno, gracias a Dios la experiencia puede mantener un poco de calma, de volver a reordenar la contrarreloj y acomodarme y bueno, a cerrar de la mejor manera y al final, bueno, gracias a Dios lo logramos felicitar. Estoy muy feliz, este triunfo es muy especial, se lo voy a dedicar a la familia de David Plaza, a Luli, la verdad es que ellos han sido un pilar fundamental para esta preparación. Ellos pues me han abierto las puertas de su casa allá en México y pues prácticamente son como mi familia y han sido muy importantes para mí en lo que va del año. Gracias a Dios, a mi familia también, a Yuren, a Edith, que también ellos siempre están ahí para uno, ¿verdad? Pero la verdad es que este triunfo es para ellos, yo estoy súper feliz de haber sacado la tarea porque está en la responsabilidad de uno hacer las cosas bien y al final el día pues se nos dio y eso era lo que buscábamos. Y bueno, Dave, agradecidísimo, ¿verdad? Al entrenador y todo y a Chipillo que vino aquí a ir conmigo y acompañarme porque de ahí todo es parte de verdad y estoy contentísimo ahora porque yo estaba deseando lograr quedar campeón y se dio. De ahí no hay la lluviecilla que hubo al principio pero eso no es así como nada del otro mundo, más bien mejor porque si yo estaba muy caliente, jodía muchos, ¿verdad? El viento estaba bastante fuerte y los carros, que hay muchos carros y están arreglando la calle, entonces ahí un toquecillo hubo que parar ahí en un puente y todo, pero no, nada del otro mundo. Un saludo a todos los seguidores de la página de Cere Ciclismo, agradecer primero que todo a Dios porque la verdad esto, después de la caída que no podía entrenar como se debía, que el doctor al principio no me dejó como correr los campeonatos y ya después me fui recuperando, entonces la verdad es que una vez más me demuestro a mí misma que sí puedo, que al final tenía demasiados nervios porque no sabía si había entrenado lo suficiente, como me tuve que bajar obligadamente, pero bueno, hay personas demasiado claves en esto, como mi entrenador Alexander Sandoval, que él sabía cómo ir progresivamente después de la caída, mis compañeros de entrenamiento que son fundamentales, el ratón, que de verdad, bueno, él también, le fue muy bien, gracias a Dios, que poco a poco vamos a ir subiendo con él, este mao que de verdad ha sido fundamental, incondicional en esto, y bueno, todo el equipo de Piquico Training, de verdad, que yo les quiero agradecer a ellos porque somos una familia. Gracias. Gracias. Gracias.